Yo adoro, excepto a ti, Daniela, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, con amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Daniela, excepto a ti, Álvaro, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Sí, amén. Es solo el agua bendita, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que desde el principio del mundo, la unión del hombre y de la mujer, por la gracia de tu Espíritu y por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, adquiriera la dignidad del sacramento. Bendice a estos hijos tuyos, envía sobre ellos tu bendición, porque lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Decimos todos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Arras, anillos y lazos. Tu palabra santificadora, Señor, descienda sobre estos signos del matrimonio, que estos hijos tuyos se van a entregar en señal de mutua fidelidad. Bendice estos anillos, este lazo y estas arras, y concébeles en todo el don de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Daniel, le sirve este anillo como signo de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel, le sirve este anillo como signo de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciben bien, estas arras son prendas del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario a nuestro hogar. Yo le sigo, sin señal, del cuidado que tendré, de que no, de que todo se aproveche en su hogar. En tu providencia, Señor, y en tu gracia, ponemos a estos hijos tuyos, Álvaro y Daniela, que se han consacrado en el sacramento de tu matrimonio. Concédenles tu providencia abundante, que formen ya desde ahora un hogar, donde pronuncien tu nombre siempre. Haz que te alaben en sus alegrías, haz que te busquen en sus tristezas, que los pobres, las viudas, los muérfanos y los desamparados, encuentren en su hogar un reflejo de tu ternura y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así como estamos de pie, vamos a hacer la oración con las mismas palabras del apóstol Pablo. Decimos fuerte todos, bendito sea Dios, bendito sea Dios, que nos llamó, que nos llamó, a la vida de la gracia, en Cristo Jesús. Por segunda vez todos, bendito sea Dios, que nos llamó, a la vida de la gracia, en Cristo Jesús. Por tercera vez, alabamos a Dios, bendito sea Dios, que nos llamó, a la vida de la gracia, en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, pueblo santo de Dios, iglesia fiel, aquí les entrego a los nuevos esposos. Álvaro Serrano Arias, ya es esposo de Daniela Arenas Bonilla. Daniela Arenas Bonilla, ya eres esposa de Álvaro Serrano Arias. Por lo tanto, yo aquí les entrego un matrimonio, les entrego unos esposos, que muy pronto, con la bendición de Dios, serán papás. Por ahora, les entrego, a estos jóvenes, consagrados ya, en el Santo Sacramento del Matrimonio. y les damos un aplauso de felicidad. Gracias. 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 esta unión sagrada y ya que tú mismo eres el autor de ella sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito es el que viene el nombre del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor ponen de pie y pasen a su lugar nos damos ahora el saludo de la paz y nos damos ahora un saludo de la paz y nos damos ahora en la paz en la paz que vieron a la Jesús Jesús el Padre de Dios es el pecado del mundo y todos son los invitados a la cena del Señor el Padre de Dios no no siempre mi papá el Padre de Dios es el pecado el Padre de Dios es el pecado del mundo y todos son los invitados a la cena y todos son los invitados y todos son los invitados el Padre de Dios y todos los invitados del Padre de Dios no